No tengo calma desde que te fuiste de casa No me dejes de explicarte, mami, lo que pasó Y es que me mata, el no verte a mí me mata Cuando te fuiste llorando algo de mí murió Deje de explicarte por mucho que hablen y piensen todas tus amigas de mí Un mujeriego, un perro, solo a mí me importa todo lo que pienso de mí Porque si te vas, te arrepentirás Y ahora te vas, te alejarás Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Y dime por qué me abandonas si te amaba y me echas al olvido Al olvido Si he luchado como nadie, tú lo sabes lo que hemos vivido Algo sucedió entre tú y yo Que te motivó a alejar de este amor No te falles de mi vida, si es cierto que algo me has querido Dios querido, Dios querido Ahora te vas, te alejarás Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Y ahora te alejas en mí Sin poder saber de ti Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Me tienes crazy Mamita me tienes bien crazy Aquí esperando en la cama que te decidas a hacerme una llamada Tu decisión la respeto Pero tú entiendes mi miedo A no verte más en mi vida No tengo salida Sin ti yo estoy muerto, baby Quiero que entiendas mi vida Sin ti ya no hay vida Me ahogo en la pena No puedo seguir Pasan los días, mi única amiga Y la soledad que dejaste al partir Recuerda me mata Extraño tu cara Cuando despertabas al lado de mí Quisiera que vuelvas tú No me enseñaste a vivir una vida Si no estás aquí Aún te vas Si no estás aquí Te alejas Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Y ahora te alejas en mí Sin poder saber de ti Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Baby No puedo con todo esto Me mata Baby Crazy melody Ahora te vas Te alejas Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Algo que no tiene ninguna explicación Y ahora te alejas en mí Sin poder saber de ti Algo en ti cambió, eh Algo en ti murió, eh Algo que no tiene ninguna explicación Michael Michael Zoom Sencillamente Hecho soy yo, eh Lo duro N.J. Music Lalo que no tiene ninguna explicación Algo en ti murió, eh Algo en ti murió, eh Gracias.